Los talleres que han empezado esta tarde forman parte de un proyecto que está desarrollando el Foro de Participación Juvenil en colaboración con otras entidades. El proyecto se llama Enclaves Juvenil, una apuesta por la participación y lo que vamos a abordar son las dificultades de participación que hay en relación al colectivo juvenil. Las actividades no solo están orientadas a jóvenes. Sino también el resto de agentes que forman parte de la promoción y el favorecimiento de la participación juvenil como son los decisores políticos y los trabajadores juveniles. El proyecto consta de cuatro fases, una primera de preparación y organización de materiales y la segunda que es la que ha comenzado hoy. Una segunda fase que corresponde a esta que vamos a desarrollar ahora, que va a tener lugar entre octubre y noviembre, que tiene que ver con la preparación de los jóvenes que van a ir a ese encuentro. En cada localidad se va a desarrollar esta misma formación. Capacitarán a los 12 jóvenes seleccionados en la ciudad para... Que vayan preparados a ese encuentro en el que van a tener que trabajar sobre nuevos cauces de participación, las dificultades de participación, no solo a nivel local, las que tenemos aquí, sino también a nivel nacional. La fase 3 se desarrollará en Ceuta en diciembre. En el que todos los jóvenes que participan van a reunirse aquí en la ciudad para hablar sobre las dificultades de participación y buscar nuevas fórmulas y nuevos cauces para mejorar esa participación. Y la fase 4, donde aplicarán todo lo trabajado. Una vez desarrollado el encuentro, pues realizar o elaborar lo que nosotros llamamos el producto, el producto que es crear un modelo que favorezca la participación juvenil. Para los talleres, que se desarrollarán 2 en octubre y 3 en noviembre, se ha elegido a jóvenes que ya tuvieran un mínimo de formación en participación juvenil, como son los corresponsales juveniles.